Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías ni sufriendo ni llorando Porque mi amor que yo te estuve Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías ni sufriendo ni llorando Porque mi amor que yo te estuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Y ahora soy yo Y a mi vez feliz Volví a un hogar Cuando te perdí, después, después Yo te olvidé Y te perdoné Que no puedo hacer Y hay nada por ti Y hay nada por ti Y hay nada por ti Sin dinero, caray, sin y sin nada Con el tiempo aquí también te abandonaron Y ahora vives infeliz y desgraciada Muy sola y triste te dejaron Y sin dinero, sin el sin y sin nada Caray, sin sin dinero Caray, sin y sin nada Y todo por casarte con un rico Hoy sabes que el dinero es la vida Y la felicidad Pero muy tarde Caray, lo has comprendido Caray, lo has comprendido Y ahora soy yo Y a mi vez feliz Volví a un hogar Cuando te perdí, después, después Yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Y hay nada por ti Y hay nada por ti Y hay nada por ti Y hay nada por ti